Ella me llamó, yo le contesté Joderichulo, hoy hay party en el hotel Ella se pegó, yo me le pegué Joderichulo, hoy hay party en el hotel Ella me anda buscando y yo no sé por qué Ella me está oficiando con albornos del hotel Tú a mí no me encuentras, yo tengo mi mujer No me voy con un cuero, hoy es party with my friends Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Smooth again Aquí hay humo y yello, vuelo por tu cuello Yo soy un cabrón, lady no soy como ellos No diré te quiero pero el sexo es verdadero Tus amigas se desnudan pa' que empiece el juego Welcome to the hell Party en el hotel Mujeres latinas y botellas de muet Esas chicas cierren sexo Sentir algo intenso Solo hay hoes y a las hoes no las beso Y a las hoes no las beso Solo hay sexo, solo hay sexo, solo hay sexo 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 Party en el hotel, party en el hotel Five stars, no en uno barato como él Party en el hotel, party en el hotel Pichis en la cama y escamas sobre su piel Party en el hotel, el swaga de Norman Bates Battles de Moet, 100 Gs de Purple Haze Snapbacks de L.A. E-beats by Dre All my wiggas selling crack Selling, selling J No beso a las hoes porque las doy de comer Y luego se las paso a mis homies otra vez Durando como blondes, yo soy tu dos Party en el hotel, sweet 032 Ella me llamó, yo le contesté Dijo daddy chulo, hoy hay party en el hotel Ella se pegó, yo me le pegué Dijo daddy chulo, hoy hay party en el hotel Ella me anda buscando y yo no sé por qué Ella me está oficiando con albornos del hotel Tú a mí no me encuentras, yo tengo mi mujer No me voy con un cuero, hoy hay party with my friends Party with my friends Party en el hotel Party with my friends It's Melco Gain